El congresista Mario Díaz ha asegurado que el país norteamericano ha catalogado a Venezuela como estado terrorista, ya que hay pruebas de que Nicolás y sus funcionarios están refugiando grupos criminales en el país. También están reprimiendo a personas inocentes como doctores, policías y militares, que piden productos para poder abastecerse, pero la dictadura se está condenando. Ante todo esto, el presidente norteamericano ha anunciado que ha dado la orden a su administración para que aumente la presión con más fuertes sanciones y también para que el Comando Sur eleve su capacidad militar y den de baja a todas las organizaciones que se vinculen con el régimen dictatorial. Por otra parte, el país norteamericano afirma que Nicolás será expulsado antes del fin de año, así tengan que utilizar cualquier acción contundente que dé fin con la dictadura. No lo van a lograr. Es fundamental que el presidente tenga toda opción en la mesa. Fundamental para la seguridad nacional de los Estados Unidos y para también la causa de la libertad de Venezuela y para la protección del presidente Guaidó, la asamblea y esos héroes. De nuevo, la izquierda en la Cámara de Representantes, los demócratas, quieren atarle la mano al presidente de los Estados Unidos cuando estamos hablando de Venezuela y de nuevo lo que están es ayudando al régimen de Maduro, a los intereses de la Rusia, de Irán, pero no lo van a lograr. Pero entiendo que el presidente puede llevar adelante una acción... El secretario de Estado norteamericano ha asegurado que el presidente interino Juan Guaidó deberá estar preparado para firmar cualquier decisión sorpresa que tomen desde Washington. Hay indicios de que el país norteamericano está verificando la posibilidad de la inminente intervención militar. Ya el pueblo lo ha pedido. Que haya un cambio total y que se realicen elecciones democráticas para un gobierno transicional en el país. Así como lo están escuchando. Toda la comunidad internacional está apoyando las acciones más contundentes para acabar definitivamente con la problemática que hay en el país venezolano. Todo el régimen será derrotado del poder definitivamente. A las Fuerzas Armadas de Venezuela. Este es el momento de recuperar su honor, de recuperar su dignidad y ponerse de lado del pueblo venezolano en esa noble causa que es la libertad. Y al valiente pueblo venezolano. No están solos la administración del presidente Trump. El Congreso de los Estados Unidos. Sí, todos los Estados Unidos está con ustedes. Continuamos con más información. El país estadounidense estaría realizando una jugada para atentar con el régimen de Nicolás. Si este obtiene algún tipo de armamento del Medio Oriente. Algún tipo de relación que tenga que ver con misiles o algo así. El país norteamericano podría actuar desde Panamá o podría actuar desde Colombia. Desde cualquier lado podría ser. Incluso desde su mismo territorio. Utilizando satélites. Ellos simplemente estarían utilizando un avión no tripulado. O varios aviones no tripulados. Con varios proyectiles. ¿Para qué? Para darse cuenta a dónde es que se encuentran todos los misiles que haya comprado Nicolás. Y entonces así realizar un ataque hacia ese objetivo. Ha dicho hoy un vocero del gobierno del emperador. Nos importa lo que dice el pueblo soberano de Venezuela. ¿Qué creen ustedes que debe hacer la constituyente con la Fiscalía General? Simplemente Nicolás no va a tener en su territorio ningún tipo de arma del Medio Oriente. Pero presten atención a esto. Es muy posible que también estén vigilando al Medio Oriente. Quien podría nuevamente llevar buques esta vez con gasolina. O incluso con gasolina pero con partes de misiles. Cuando me di cuenta que ellos no querían diálogo. Cuando me di cuenta que la llegada del gobierno extremista de derecha les había dado la orden de quemar Venezuela para intervenirla. Cuando me di cuenta que habían roto los límites básicos de la convivencia política. Yo dije, no hay otra opción. Hay que convocar al poder que con su capacidad constitucional puede controlar esta situación. A partir de ahora cualquier movimiento que haga el Medio Oriente puede realizar un conflicto entre el país norteamericano y Venezuela. Incluso con los del Medio Oriente. Pero ellos están muy lejos de casa. Están lejos de su territorio cuando llegan a Venezuela. Así que acá en Occidente el país norteamericano tiene el control. Pero aún así hay un plan que en cualquier momento podría estarse dando. Y es que se ha dicho que Nicolás podría aceptar estas almas del Medio Oriente por oro o por cualquier otra cosa. Porque ellos están desesperados por dinero y también para hacerle la jugada al país norteamericano. Entonces sin querer el Medio Oriente estaría quizás facilitándole las cosas al país estadounidense. Y la libertad a Venezuela. Porque Nicolás probablemente va a ganar dinero con esa venta y con esa compra. Y como él va a ganar dinero lo va a hacer sin importarle lo que pueda llegar a suceder en Venezuela. Entonces esto parece una carnada. Un gancho para ver si Nicolás cae. Pero esta vez ya lo han advertido internacionalmente. Donde vean que Nicolás logre obtener algo de eso dentro de Venezuela. Simplemente van a tener que eliminarlo con acciones militares. Es para manifestar. Es para actuar claramente en torno a la recuperación de la democracia en Venezuela. Y el respeto a los derechos humanos. Creen que normalizando la crisis podrán resistir en un régimen como el que llevan adelante en Venezuela. Y por eso lo importante de esta reunión. El régimen de quien hoy usurpa funciones en Mediaproces debe saber que el Sábado fue un intento de ayudar, de salvar vidas. Se puede estar esperando un movimiento militar. Simplemente pueden decir que Nicolás tiene misiles. Eso pone en peligro la seguridad de la región y del país norteamericano. Tenemos que actuar. Una simple actuación. Enviar dos proyectos. O enviar algún tipo de ataque. Y que la presión, ese cerco diplomático que hacía referencia a nuestro hermano el presidente Duque. Apenas empieza. Que la presión por reconstruir la democracia, la libertad, apenas empieza por parte de una región determinada. Dispuesta a poner de su fuerza para recuperar valores fundamentales. País norteamericano estaría señalando a Nicolás. No necesitamos permiso para intervenir. Ha dicho que Nicolás es un peligro. Si de intervenir no hay que pedirle permiso a nadie. Para sacar a Nicolás se necesita definitivamente algún tipo de acción militar. Se sabe que no se puede ser vencido por elecciones fraudulentas. El secreto de un buen régimen autoritario es dar la impresión de que hay elecciones libres. Pero participar en la farsa que está preparando Nicolás sería la peor decisión a la que se puede prestar un venezolano. Esta política, senadores, que reconocemos a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Desde el 5 de enero de 2019 seguimos haciéndolo. Seguiremos haciéndolo después de estas elecciones parlamentarias corruptas. Y tratamos de decir eso de muchas maneras diferentes todos los días. Entonces, ¿qué queda? ¿Una coalición militar para la salida de Nicolás? ¿Pero cómo se podría lograr? Lo ha señalado. La opción militar en Venezuela no depende de Juan Guaidó. Bueno, creo que el presidente lo ha dicho. Y usted recuerda el estado de la unión cuando Guaidó no solo se reunió con el presidente. Sino que fue el invitado en el balcón. Allí recibió ovaciones felizmente de partidistas. Así que creo que el presidente lo ha arreglado. ¿Qué podríamos hacer entonces con respecto a Rusia, China, Cuba? Si realmente tomáramos en serio a Maduro y a un presidente elegido democráticamente en ese país, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Qué podríamos tomar si no nos tomamos muy en serio acerca de sacar a Maduro y ver que 5 millones de personas podrían regresar a sus hogares? Hay un espectro, senador. Y supongo que al final podría bloquear a Venezuela. Eso es un acto de guerra. Pero podría hacerlo y podría evitar que las naves entren y salgan. Ya hemos visto en el Medio Oriente cualquier presidente del país norteamericano si quiere usar la fuerza para defender nuestros intereses nacionales, va a utilizar la fuerza. Eso francamente no depende a veces del país. No depende en ese momento tampoco de Juan Guaidó. Pero también ha dicho que falta un poco de solidaridad internacional, como la Unión Europea, la de los países latinos. Pero desde que han aprobado voltear, ya hay países como Colombia y Brasil que han sumado y ahora vemos que los países de Europa han sido llamados por el país norteamericano. Han conversado con el almirante que esos países están preocupados por la venta de sustancias ilícitas que realiza como negocio el régimen Nicolás y está tocando a muchos sectores. No podemos decir nada así de invadir a Nicolás. En mis tiempos, cuando Bush, un día de la nada, dijo que invadiría a Panamá para sacar a Noriega. Pero días antes no lo había siquiera pensado. Así lo ha comentado Elliot Abrams, quien dice que siempre están preparados para cualquier tipo de operación y mecanismo militar.